Amigos de Noticias 22, es un gusto saludarles ahora desde una agradable terraza aquí en el Palacio de Bellas Artes, en donde vamos a charlar unos minutitos antes de la entrega de la medalla Bellas Artes con el músico y compositor Federico Ibarra Groz, que va a ser precisamente así reconocido, una medalla que se une a muchas otras distinciones que usted ha recibido a lo largo de varias décadas de una trayectoria prolífica, maestro. Gracias por estos minutos, primero. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la entrevista. ¿Cómo lo hace sentir y en qué momento llega este reconocimiento de Bellas Artes? Digo, podemos añadirla al Premio Nacional de Ciencias y Artes de 2001, a la medalla Mozart, por solo mencionar dos, maestro. Vamos, muy honrado por un lado, muy feliz por el otro, ya que este es un reconocimiento que hace el Instituto Nacional de Bellas Artes a, en general, casi toda una trayectoria que se tenga dentro de la vida, ¿no? Y esto, pues, ¿qué le diré? Me llena de orgullo y de felicidad esto, el que me la estén entregando ahora. Cuando se vive una trayectoria como la suya, en donde, pues, usted ha vivido mucho de la composición por encargo, de, pues, dadas sus características, su talento, digamos, esa es una parte que queda, pues, digamos, que te deja, te permite vivir de la música, ¿no? Sin embargo, no todos los compositores tienen esa suerte, ese talento, esa, pues, posibilidad de insertarse en la escena musical. ¿Qué alternativas ve usted, sobre todo, pues, cuando la cultura, el arte, no gozan de los mejores presupuestos o apoyos, de manera general? Bueno, de manera muy general, creo que existen toda una serie de caminos para la composición que no sea precisamente la composición de música de concierto. Está la música para cine, está la música para teatro, está la música llamada semicomercial, que puede esto, inclusive, esto, estar dentro de los productos de la radio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo esto, pues, puede darle la oportunidad a un compositor de poder vivir de alguna manera dentro de nuestra sociedad. Usted ha transitado, pues, por muchos caminos, diferentes dotaciones, son sus obras las que ha realizado, quiero decir, diferentes instrumentos son los que ha, pues, dominado en el arte de la composición que lo ha llevado a cantatas, sonatas, obra coral de teatro, por ejemplo, con David Holguín, con Luis de Tavira, la obra del maestro Emilio Carvallido, que fue precisamente ganadora de un premio, sin más preámbulo, maestro, yo lo que quiero preguntarle es esto, ¿cómo se ha logrado usted transitar por un abanico tan amplio y de manera tan exitosa, tan pertinente, tan puntual? Mire, esto, bueno, una de las causas principales que me mueve mucho o que me ha movido, sí, ha sido el amor por el teatro, el amor por la literatura y, consiguientemente, la relación de todo ello que se da en la ópera. Y esta, pues, es precisamente el espectáculo donde se están uniendo todas las artes, ¿no? Y que esto, afortunadamente, bueno, pues, lo he podido llevar a cabo y lo he podido llevar a cabo con un determinado éxito que, pues, también me satisface mucho, ¿no? Y ahora, por otro lado, la docencia también ha sido importante en su trayectoria. Usted es profesor emérito de la UNAM, me gustaría preguntarle sobre los planes de estudio, ¿qué opinión le merece la manera de enseñar la música en México? Vamos a decir, la enseñanza de la música en México siempre ha sido una especie de problema, ¿no? Es decir, una de las soluciones que yo pude encontrar en mi caso personal para el estudio de la composición fue precisamente establecer un taller de composición dentro de la Escuela Nacional de Música que estaba aglutinando toda la serie de materias teóricas que se daban ahí de tal manera que el compositor no tenía que concentrarse forzosamente en la composición misma, ¿no? Y todas las demás materias estaban circulando de alguna manera y se podían pasar dentro de este taller y no estorbaban el, qué le diré, el pensamiento o la actividad propia del compositor, ¿no? Y, por otro lado, los proyectos, ¿qué tiene usted ahora en puerta? Pues, mire, proyectos tengo muchos. El problema es ver si se pueden realizar, ¿no? Es decir, la ópera siempre me ha interesado. Entonces, esto, el seguir componiendo para la ópera, a pesar de que es muy dificultoso todo aquello y más de la complejidad, el esperar mucho tiempo para que se pueda poner en escena, pues esto, en fin, también me hace dudar un poco de eso. En cambio, ahora estoy incursionando dentro de la música de cámara que, de alguna manera, es un poco más sencilla para poderse realizar. Pues le deseamos mucho éxito y felicidades nuevamente por esta medalla Bellas Artes a una trayectoria, como hemos dicho, prolífica, maestro. Muchas gracias, felicidades. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y nosotros regresamos al estudio. Gracias. Gracias. Gracias.